hablando de sexo ¿cómo es hermano? ¿qué es más para allá? ¿qué métete más para aquí? ¿no? ese tipo de cosas ¿cómo funciona? o sea ¿no sabes estimularte realmente? o ¿no sabes tú cómo estimularte? y por eso pues tampoco lo puedes ayudar hay que pensar ¿no? creo que ya disfruto de bastante placer cuando estoy con mi pareja, que eso sería genial ¿no? y quizás no hay nada más ¿no? no debe haber nada más quizás eso es todo lo que puedo disfrutar, puede ser yo una vez lo pensé, estaba muy feliz en mi relación y yo pensaba que eso era, pues ya, o sea ¿qué más quieres niña? por Dios y estás súper bien con un hombre que te quiere un montón, teniendo sexo maravilloso, en un país que te gusta, la vida maravillosa, o sea ¿qué más quieres? joder, o sea no me pidas más pero tú en el fondo muy en el fondo dices ¿esto es todo? ¿no puedo aspirar a más? o sea ya llegué a la meta de mi vida no hay nada más arriba, tu pareja no ¿por qué no le gustan? pongamos ese ejemplo ¿no? a tu pareja, tú ya has hablado con él, con ella y a mí ven aquí a darme lo que me tienes que dar pero nada de preliminares, pues créalos tú y hazlos antes de ¿sí? entonces ¿cómo funciona esto? mi pareja no le gustan los preliminares ¿listo? yo ya lo tengo claro, pero resulta que yo necesito estimularme antes de tener sexo con esta persona ¿listo? de tener un encuentro íntimo con esta persona entonces ¿qué hago? o sea ¿qué puedo hacer para? pues entonces lo que yo voy hacer es tocarme antes de verla con esa persona ¿qué tal? Gracias por ver el video.